Puedes encontrarte un nuevo amor Escondido en un rincón O perdido en un mar Mírale a los ojos y sabrás Si es un libro por abrir Con principio y sin final Un nuevo amor que aparece de repente Un nuevo, nuevo amor va hacia ti Un nuevo amor se divisa en el horizonte Todos buscamos un nuevo amor Puedes encontrarte un nuevo amor Encerrado en un buzón O tumbado en el sofá Mírale a los ojos y sabrás Si pasaba por aquí o si se marchaba allá Un nuevo amor que aparece de repente Un nuevo, nuevo amor hacia ti Un nuevo amor se divisa en el horizonte Todos buscamos un nuevo amor Solamente tienes que esperar Y tus sueños se harán realidad Si ese nuevo amor es de verdad Entonces ese, entonces ese, entonces ese es para ti Todos buscamos un nuevo amor Todos buscamos un nuevo amor Mírale a los ojos y sabrás Un nuevo amor Un nuevo amor